Hola amigos y amigas del canal, soy Vicente y hoy vamos a seguir con la segunda parte de Abzu la primera la he subido ya al canal, podéis ver como me asusto después de la aparición de un tiburón asesino que se comió a uno de mis amigos robots y poco más porque es un juego de exploración o sea que os recomiendo encadencidamente que la veáis y vamos a darle y sin perder más tiempo aquí estamos vamos a seguir nada amigos, parece que hay una corriente de agua fuerte efectivamente un banco de pescado que pasada la verdad que vuelvo a este a cada paso quedo ahí más chulo donde están, donde están mis amigos robots que depeces la música es un espectáculo, la música es flipante ah, son delfines como al sopa como fui a los chicos me gustaría que está metido ahí en el agua ahora mismo, con un calor horrible aunque de ahí lo he sacrificado que soy youtuber ¿eh? he dicho que hay con suerte en en disfrutar básicamente, ha suerte este vuelo seguimos todavía con la corriente, si lo veis, nos empuja el agua estoy preocupado porque hace tiempo que no veo a los robots wow vamos espectacular es una sincronización con la música espectacular enhorabuena a los que han hecho el juego por lo poquito que tiene es un espectaculo ¿y esto? son niños jundulantus ese es el el nombre en latín aquí hay uno wow eh, tío no me hace caso, no me hace caso es un rollo ¿sabe el agua? tenemos un depredador ofértalo ya ahí está que chulo, tío ahí está el pequeño arrecife el pequeño nidito vamos a interactuar pez glow fue tan chulo me gusta este escenario también creo que he visto algo aquí encima a ver efectivamente es una cara cola una cara cola uuuuuh que me avisemos si hay algo más por aquí hay un tiburón para necesitar qué pasó o qué pasó thank you trincamos alguna de eso, o una marsopa, te trinque vean un delfín común, un delfín común y si porque las marsopas son más chiquititas se le ponemos dirigir poquito, no se alejan de la manada mucho vamos a mirar este de arriba no me siguen wow wow que virueta oh el cabranzotete pilla no hay ahí a ver si sube wow vamos a intentar otra vez uop eeeh sube sube sube, oh va rápido eh, es rápido uop sube 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 ay no salta salta dejemos de explotar ya a la fauna de la zona es que he visto en la cueva no se si es de donde vengo no hay algo ahí, eeeh un copi ya tenía dos pero no se que ha pasado con ellos me parece que podemos hacer muchas cosas más por aquí por lo que por lo que había visto antes una especie de arrecife estos que se pueden se pueden destruir con los robots asi que vamos a buscarlo ahi esta a ver si el cabrón del tiburón va a parecer que me va a dar un sustito como me dio el otro día vamos a decir un pelo seguimos en corriente vamos seguimos en corriente vamos que chulado chorro chulado pero no hay que tener a ver que chulado vea uuuh me ha sido un pelo me ha sido un pelo me ha sido un pelo uaah que masote la orca vamos golpe de espada no, que igual es martillo ah, yo perdí un impulso vamos espectacular espectacular os lo digo sinceramente ahora nos coge el colega el robot va a dar un poco lentito el pobre entremos volveremos a la zona de los portales supongo de las puertas a ver dónde vamos ahora había varios caminos que se interconectaban uno está abierto ya ah, no no hay más caminos ah, sí allí está el otro de las mantas y este es el de ahora que miran por detrás parece que hay como un par de cúpulas más que habría el juego es aplastante o sea, ha pasado visual y ha pasado en sonido es una delicia vamos a jugarlo disculpad disculpad el ruidito que hace el mando al pulsarlo porque soy un poco hecha y tal y siempre aprieto mucho los botones me damos que sale aquí a la horca increíble increíble nos quedamos un poquito por aquí un poco quiero distraerme mucho porque después hay mil cosas que hacer oh, una tortuga vámonos cánchala ahí, no me odio eh, tortuga no te escapéis ahí está tortuga verde eh, me siguen los peces uy, ya se está ya se está reparando la tortuga ah, vale ahí hay un altar para meditar vamos para allá vamos aquí esto no tipo de especies he intentado agarrarme una horca a ver si si puedo dime que si dime que si me cogí si ¿se andará? ¡buah! ¡buah! otra, otra chulísimo Creo que no queda mucho más por ver por aquí Si me pierdo algo, si se me escapa algo Que no vea, que lo comentáis Y me decís yo, que torpe eres, tío Se te ha escapado tal Sí, sin contemplaciones No dudéis en darme caña Muchas veces me despisto Y más si estoy pendiente también De hacer el vídeo y tal Me despisto y voy un poco más flechado Y me pierdo las mejores cosas que merecen la pena ver Así que ni dudéis un segundo en decirme Tío, te has perdido tal Más para adentro Otro templo de esos Con los dibujos Estoy empezando ya a echar en farta tiburón No sé Lleva ya mucho tiempo sin salir No me fío de él, nada Uh, salió el tiburón Pues un banco de peces Parece que no Que el juego no exige tanto Pero sí que exige Uh, ahí hay tiburones Ni siquiera sepa dónde voy A ver si engancha algún No, imposible que se engancha algún tiburón Parece que no Que el juego exige De tantos Tantos animales Y demás Uh, si no Si, como ese Este pobre incauto Sí No, algo O hay otro tiburón Hey, amigo No me digas No me digas Es como los tiburones Son tan malos No son tan malos Uh, hay una ballena grande A fondo Tiburón oceánico Uh, ese está revelando Este, a ese no le gustó yo Vale, vale Tranqui, tranqui Tranqui, amigo Tranqui, tranqui Tranqui Otra zona de meditar Que chulo Vamos a seguir Que me vais a matar Por estar tan inmovado Como el juego He intentado bajar un poquito He visto las ballenas grandes Me dan un poco de miedo Pero Uh Te cogí Oh Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Que chulada Vamos a asustar A los peces A ver si se asustan Con una ballena Que va Wow Son menos cagados que yo Me asusto con cualquiera Por ahí hemos venido Tendríamos que ir A la puerta aquella Supongo Que chulada Se va a cruzar Ante un pez Un pez espada O excusa mía Si son esos Son esos de ahí Pero no se pueden coger Estos son Te cogí Hey Hey Tiburón gris Bueno, os recomiendo Que le deis constantemente Al agarrar A peces Al L2 En mi caso Porque cogéis A distintas especies El pobre tiburón Hasta No me extraña Que sean Una especie agresiva Si Si lo son Que le he dado Mucho por el culo Bueno Ya Vale De De A ver A ver si puedo Ogerar Tres espadas No Creo que no Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir El camino Tío No te escapes No me digas que no puedo No te escapes No te escapes Tío No te escapes ¿Ves? Ahí te cogí Un Marlin Venga Marlin Que no se diga Eh Que tío Tendrá maraje Claro tío Como tú vas armado Vamos Vamos a seguir Supongo que se abrirá otra zona ahora Y cargará la partida Y Llevamos 20 minutos Así que Si empieza a cargar Vamos a dejarlo aquí también Efectivamente Eh Vamos a dejarlo aquí también Vamos a terminar el segundo capítulo con esto Y Lo mismo que os dije O sea Seguiré haciendo los capítulos pronto Los tendréis muy pronto En el canal Y Y Podréis verlo Junto a los nuevos vídeos Que estamos subiendo de Batman Y junto a los anteriores No olvidéis Darnos un like Si os ha gustado el vídeo Comentar lo que queráis Compartidlo Suscribirse al canal Y Nada Muchas gracias por vernos Un saludo a todos Y sin perder más tiempo Aquí estamos Vamos a seguir Nada amigo Parece que hay una corriente De agua fuerte Uh Efectivamente Un banco de pescado Que pasada La verdad que huevo este A cada paso Que doy Un macho Horrible Aunque de ahí lo he sacrificado Que soy youtuber ¿Eh? Doy Oh Hay tocade con su Estreguendo En disfrutar Básicamente A su6 Este bueno No ão Seguimos todavía con la corriente, si lo veis, nos empuja el agua, estoy preocupado porque hace tiempo que no veo a los robots, wow, vamos, espectacular, 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 es una sincronización con la música, espectacular. Hola amigos y amigas del canal, soy Vicente y hoy vamos a seguir con la segunda parte de Abzu, la primera la les trae y subía ya al canal, podéis ver como me asusto después de la aparición de un tiburón asesino que se comió a uno de mis amigos robots y poco más porque es un juego de exploración, o sea que os recomiendo encarecidamente que la veáis y vamos a darle... ¿Dónde están mis amigos? Que me peces La música es un espectáculo La música es flipante Son delfines Vamos a tomar sopa Me gustaría estar metido bien el agua Ahora mismo, un calor